Bueno, antes que nada, agradecerle a Claudia Ditt. ... estas monedas que cuando me mostró las fotos yo le dije que me parecían falsas y obviamente que no me equivoqué. Y bueno, ella decidió enviármelas, me dijo te las mando para tu museo negro. De todas maneras, un caso bastante molesto porque la persona que se las vendió, el estafador, digamos, que se las vendió, además le dijo que me conocía a mí, y eso pasa a menudo, lamentablemente, gente que se aprovecha, sobre todo ahora que se vende mucho por internet, se vende mucho online sin dar la cara. Y bueno, a mí me conoce todo el mundo, pero a esta persona yo por supuesto que no la conocía y muchos dicen que son amigos míos, conocidos míos, discípulos míos, etc. Y con eso estafan a la gente y me da especialmente mucha bronca, me da mucho odio que se aprovechen de la gente, sobre todo del interior del país, que está aislada, está alejada, etc., que las engañen así. Pero bueno, yo hablé con Claudia y ella estuvo de acuerdo en que mostrara y comentara este caso porque sé que hay mucha preocupación con el tema de las monedas falsas y es un caso muy interesante. Fíjense, estas monedas, o monedas, o esta falsificación, mejor dicho, son fundidas. Pero están fundidas con un método bastante inusual que es algún tipo de método a la cera perdida. Fíjense, porque la moneda tiene un margen que parece el de una moneda acuñada, no tiene ningún tipo de comisura de fundición. Es decir, que no usaron una moneda original para hacer un molde, sino que parece que más bien hicieron la moneda en alguna sustancia, puede ser cera o algo así, y luego la vaciaron, fíjense, por acá. Como resultado de eso, las dos piezas, que yo se lo dije en su momento, de solo ver las fotos, me parecen que son del mismo, entre comillas, artista, porque, si se fijan, las dos fueron llenadas, digamos, en un punto. Y, claro, el resultado es que las piezas no son estilísticamente correctas. ¿Qué es lo que suele pasar con las piezas falsificaciones acuñadas? Que no son estilísticamente correctas, porque, básicamente, por lo general, salvo el raro y peligroso caso de la transferencia de cuños, que es realizar un cuño a partir de una pieza original, y con eso acuñar, a su vez, monedas. Cuando las falsificaciones son acuñadas, obviamente, el estilo es incorrecto, digamos. Y, en este caso, el estilo es incorrecto, pero las piezas son fundidas. Cosa bastante notable. Obviamente, son piezas griegas, didragmas griegas, estater de egina, del tipo de la tortuga de tierra, que son bastante raros, son los estater hoy clásicos, digamos, y una didragma de agrigento, acragás, en Sicilia. Bueno, yo le dije a Claudia que le agradecía mucho que me enviara estas piezas, pero, además, le dije que, para el caso que, en algún momento, ella llegara a dar con el estafador que se las vendió, y éste estuviera dispuesto a devolverle el dinero, estas piezas quedan, por supuesto, a su disposición, por si las tiene que devolver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora sí los saludo oficialmente. Bueno, nuevo video del domingo, nuevamente, consultorio numismático, que les estaba debiendo desde hace más de un mes, esta sección del canal donde yo trato de ayudarlos a ustedes a identificar aquellas monedas que todavía son un misterio en sus colecciones. Y, bueno, voy a pasar a dar los lineamientos generales, a repetir una vez más los lineamientos generales, que mucha gente se ve que simplemente está interesada en saber si tiene una moneda rara, qué sé yo, y ni siquiera siguen el canal, ni siquiera miran los videos, digamos. Así que, para esa gente, digamos, para los que quieran mandar fotos, voy a pasar a dar los lineamientos generales para participar en el consultorio. Número uno, yo no contesto consultas privadas a todas las personas que me las hacen. Las consultas privadas se reservan, son un privilegio para los miembros del canal, que son las personas que todos los meses aportan su pequeño granito de arena, contribuyen un poco en el sostenimiento del canal, que es muy importante para la independencia, para la continuidad y la eventual mejora del canal. Gracias a esos miembros, ustedes ahora están viendo un video que no tiene ningún tipo de interrupciones, más allá de las publicidades irónicas y antiguas que yo suelo incluir como separadores temáticos, digamos, pero ustedes no van a tener ningún tipo de incorrupciones, no tienen publicidad en los videos y eso es gracias justamente a los miembros. Repito, porque hay gente que evidentemente está claro que ni siquiera son seguidores del canal, ni siquiera miran el canal. Probablemente se suscriben con el solo objeto de que yo les comente sus monedas, a ver si tienen una moneda rara, quieren que les diga el precio, por ejemplo, cosa que yo ya expliqué muchas veces, que acá no decimos los precios. Y realmente, o sea, ok, no lo entienden, lo vuelvo a repetir, no voy a responder consultas privadas, sí a los miembros, que además los miembros pueden pedir entre los múltiples privilegios que tienen y que si quieren consultarme no hay problema, los que quieran ser miembros, entre los múltiples privilegios que tienen pueden pedir además ampliación de las clasificaciones que yo les hago, porque acá por una cuestión de tiempo no les voy a dar detalles como número de catálogo, etcétera, etcétera, por lo general, porque, digamos, perdería dinamismo el video. Pero básicamente me pueden consultar esos datos si los necesitan, me pueden consultar incluso si quieren una tasación de la moneda, no hay ningún problema, a partir de la foto, por supuesto, tengan en cuenta que para tasar correctamente una moneda hay que tenerla en mano, hay que verla. Pero eventualmente todas esas cosas son privilegios de los miembros. Y justamente la gente que no es miembro son los que más me insisten con pero cuánta pasta vale, qué sé yo. Bueno, yo acá no damos precios y les voy a explicar por qué. No damos los precios de las monedas por la sencilla razón de que este es un canal para numismáticos. No es un canal para gente que quiere forrarse a costa de los numismáticos. No sé si me entienden. O sea, si ustedes no son numismáticos, les nefregan las monedas y lo único que quieren saber es cuánta pasta vale su moneda para ver si se la pueden vender a un numismático, ustedes no les sirven al canal como público. Al canal lo que les sirve es gente que sean seguidores del canal, gente que mire los videos, que disfrute de los contenidos, pueda o no pueda colaborar. Me es igual. Acá a nadie obligamos a colaborar con el canal. Entonces, de la misma manera que a esa persona que hace eso no le interesa, evidentemente, el canal y no le interesa numismáticos, a mí, como titular de este canal, no me interesa esa gente. Discúlpenlo si les suena duro, digamos, pero lamentablemente es así porque este canal no está para ser número de suscriptores. Es algo que siempre lo dije y lo vuelvo a repetir un millón, 500 mil veces, no me interesa. Me interesa la clase de público que tiene este canal, que es la mejor de YouTube. O sea, ustedes, los que miran y siguen siempre este canal, son lo mejor para mí de YouTube. Puedan o no pueden colaborar, eso es indistinto. Por supuesto, aquellos que pueden colaborar tienen un montón de beneficios. Si quieren, pueden consultarme o ver el video de reflexiones numismáticas número 10, donde explico todos los beneficios que tienen los miembros del canal, porque, bueno, me demanda una tarea de contestar consultas, etcétera, pero el que no puede, no puede, no pasa nada. O sea, acá nunca jamás se va a limitar el contenido del canal absolutamente a nadie. Y gracias a los miembros, ustedes tienen la posibilidad de ver un canal sin ningún tipo de interrupciones. O solamente con las publicidades que nosotros insertamos un poco de manera divertida y para entretener un poco. Bueno, entonces, mandar una foto clara de anverso y reverso en lo posible combinadas. Si no saben hacerlo, no pasa nada, las pasamos por separado. De hecho, no tuve mucho tiempo de armar combinaciones de fotos de anverso y reverso en esta edición del consultorio, con lo cual, bueno, les pido disculpas por eso. Y hablando de las publicidades irónicas que introducimos a lo largo de los videos como separadores temáticos, hoy les voy a presentar las publicidades de una vieja empresa argentina que en la década del 70, sobre todo, y principios de la década del 80, tuvo un éxito monstruoso porque fabricaba unos vasos, platos, fuentes, etcétera, que eran irrompibles, de vidrio irrompible. Esta empresa era la empresa Durax, que obviamente, como tantas otras empresas de la gloriosa industria argentina del pasado, fundió durante la era menemista, un gobierno peronista que hubo entre 1989 y 1999. Bueno, y el primer actor que aparecía en estas propagandas, que van a ver al principio, es Jorge Martínez, que después, a partir de estas propagandas, hizo carrera como actor y se convirtió en un actor destacado, porque era un tipo muy talentoso, por cierto. Después, se volvió un actor tan caro que Durax tuvo que contratar otros actores para hacer el mismo papel, contrató un italiano, bueno, contrató distintos actores, y finalmente, luego, cuando Jorge Martínez estaba más liberado, etcétera, y cuando Durax ya se había puesto en el mercado como una de las principales empresas de vajilla en la Argentina, lo pudieron contratar de nuevo, así que van a ver que reaparece más adelante, y bueno, evidentemente, él era el mejor. Por suerte vive, no es un hombre tan mayor, creo que tiene 75, 74, 75 años, algo así, y coamante de Rafael Acarra, un personaje, bueno. Estoy con usted, una filigrana, para regalo, cae justo. ¡Oh! Pero Durax, cae mejor. ¿Cuál regala? Durax, toda la vida. Soy un león vendiendo Durax. Pero no duro en ningún sitio. Compare, y usted también dirá, Durax, toda la vida. Bueno, yo siempre digo que ver los videos de limpieza que hace mi amigo Oscar del canal Monedas Limpias es una especie de terapia de catarsis, ¿no? Pero ver romper cosas también, ¿no? Es una forma de catarsis distinta, muy diferente, por cierto. Así que vamos a seguir viendo estas publicidades. Bueno, vamos a pasar a la primera sección que les parece que van a ser las monedas de Hispania Antigua. Y la primera foto para esta sección me la manda Migue Sevilla, que no sé si es nombre, nombre y apellido o nombre y procedencia, pero bueno, en la Edad Media era lo mismo. Si uno procedía de algún lado, como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Etcétera. Bueno, Migue, esta moneda es un as de Cástulo, el tipo con la esfinge ibérica. Cástulo es la actual Cáflona, que debe ser de algún poblado, porque creo que es una ciudad muy pequeña, en Jaén, en la provincia de Jaén. Estas monedas son del siglo II antes de Cristo, mayormente. Hay muchas variantes, esta es la variante del Corpus Numorum Hispaniae número 9, número de catálogo, y acá podés ver una moneda muy similar de mi colección. Bueno, Javier Jurado Villarejo nos manda una buena cantidad de fotos. Y para esta sección nos manda también una foto de esta moneda que se pregunta qué es. La foto es bastante borrosa, pero claramente esto es un semis de obulco, el tipo con el águila y el toro. También es una moneda del siglo II antes de Cristo, probablemente más hacia fines del siglo II antes de Cristo, y el número de catálogo en Corpus Numorum Hispaniae de Villaronga es 59. Y justamente hablaba de mi amigo Oscar del canal Monedas Limpias y también Oscar me mandó una foto. Él solamente llegaba a ver una cabeza izquierda en el anverso y no llega a ver nada al reverso, teorizaba si podía ser un toro, no, no me acuerdo si él decía esto, pero no, esta moneda es un as de Emérita, Emérita, la actual Mérida, por supuesto, un as de Emérita de Tiberio con la puerta de la ciudad en reverso. Y si vos te fijas bien, Oscar, en el exergo del reverso se llega a leer Col, que es la abreviatura de Colonia, Colonia Mérita Augusta. Bueno, acá puedes ver una moneda parecida, digamos, pero a nombre de Divo Augusto de mi colección. Y fíjense qué casualidad, siguiendo con el mismo tema, Alexandre Vásquez, que es miembro del canal, por cierto, me consulta por una moneda absolutamente idéntica. La muestro en segundo lugar porque justamente si hubiera mostrado esta primero, se habría acabado el misterio. Podríamos decir, bueno, Alexandre sabe perfectamente que esto es un as de Emérita porque lo compró a un profesional. es un as de Emérita de Tiberio también y lo sabe perfectamente porque se lo compró un profesional, pero le dio sospecha cuando lo vio y le dio sospecha por el tema de que los cospeles de estas monedas él creyó que era fundido, pero en realidad, Alexandre, lo que pasa es que justamente los cospeles de estas monedas de bronce se fundían, ¿ok? fíjate que yo hace poco subí un video sobre las monedas del antiguo Egipto romano donde expliqué que mientras que las monedas de vellón e incluso de vellón bajo prácticamente bronce se manufacturaban como si fueran de plata con cospeles que no eran fundidos sino que eran martillados, digamos, en cambio los bronces se acuñaban sobre cospeles fundidos, fundidos de esta forma muy similar al que tiene justamente Tuaz y puse como ejemplo emérita obviamente porque me acordé porque justamente había recibido tu consulta pero no quería adelantar nada aunque te contesté por supuesto privadamente privilegio de los miembros pero te recuerdo que justamente los cospeles se fundían con esta forma tan particular que suele tener un lado más ancho que el otro y esto tiene que ver con que la boca del molde tenía que ser más grande que el fondo del molde para que las monedas se pudieran desmoldar bien justamente esa era la gracia porque si lógicamente si la boca del molde hubiera sido más chica que el fondo del molde era absolutamente imposible sacar el cospel del molde y si la boca del molde hubiera sido el mismo ancho se vuelve complicado en cambio cuando los moldes tienen la boca más ancha que el fondo los cospeles se desmoldan muy rápidamente muy fácilmente porque es un molde expulsivo como se dice así que bueno develado el misterio de la moneda de Oscar y al mismo tiempo develadas las dudas que tenía Alexandre sobre la autenticidad de su moneda bueno volviendo a Javier Jurado Villarejo él me consulta por esta moneda que está bueno evidentemente conoció mejores tiempos ¿no? seguramente allá por el siglo primero antes de Cristo o después de Cristo incluso pero no en la actualidad esta moneda Javier fue alguna vez un semis de Augusto de la seca de Colonia Patricia ustedes podrán decir ¿por qué no Yulia Traducta? si se fijan tiene el tipo de reverso se ve parte del apex del Flamin y parte de la leyenda y ustedes dirán ¿y por qué no Yulia Traducta? ¿por qué decís Colonia Patricia y no Yulia Traducta? bueno no porque fíjense que se lee la IA de Patricia y la C de Colonia y si ustedes comparan con la foto o comparan con uno de los ejemplares de mi colección justamente pueden ver que claramente esta moneda era de Colonia Patricia no de Yulia Traducta como uno podría pensar también podría ser ¿no? pero no la otra moneda que manda Javier no la voy a comentar la otra moneda ibérica que correspondería a esta sección no la voy a comentar en absoluto la ven acá en foto la hace este de Celsitam ni la voy a comentar porque es una fantasía bastante burda tira de la vajilla ¿vajilla? sí gracias esta es lo fino pero la Durax adiós cariño tiene esta otra una pichincha tirada la Durax la mecha esta cariña transparente ¿me permite? vio Durax además además de su color ámbar precioso ¿cuál lleva? Durax toda la vida adiós adiós soy un león vendiendo Durax pero no duro ningún bazar compare y usted también dirá Durax toda la vida señor gerente no se arrepentirá soy un león vendiendo Durax observe señora usted tiene muy buen gusto pero tiene chicos y el nene rompe hoy rompe mañana rompe pasado y usted mira nene deja eso mira que te doy pierde la plata y la paciencia fíjese nadie le dijo nadie ya empezó con Durax además de buen gusto y color ámbar tiene vajilla para hoy para mañana para pasado para toda la vida ¿cuál lleva? Durax toda la vida sí está bien ya me voy ya me voy ¿me fui? Durax toda la vida bueno Juan José López me manda esta foto que ven acá y me escribe buenas tardes Damián es la primera vez que mando una moneda para el consultorio espero que sea interesante y aprendamos todos se trata de un cobrecito griego que no he podido identificar veo que se ve parece lo que ser Hércules con la piel de león y la barba en el anverso en el otro lado distingo la masa etcétera etcétera bueno y lee A-A-A-I-O arriba bueno en realidad Juan José que es miembro del canal pero como evidentemente la mandaba para el consultorio interpreté que quería enterarse por el consultorio sin embargo él después me consultó por otras monedas unas dragmas asanidas y me dijo el bronce de Adaios con lo cual ahí me di cuenta que él ya se había la había logrado identificar efectivamente Juan José efectivamente cuando me dijiste así me acordé inmediatamente la consulta porque ya la había clasificado yo esa moneda la reconocí bastante rápidamente no es una moneda rara pero es una moneda bastante interesante concretamente en efecto Reyes de Tracia Adaios que se fecha entre los años aproximadamente no se conocen los años exactos del reinado 253 a 243 a.C. la seca es incierta y Adaios es un misterio en buena medida digamos que Adaios parece haber sido algún gobernante o dinasta Tracio se lo suele llamar rey pero en realidad no usa el título real y se lo cita como cerca de Cipsela que actualmente es Ipsala en la provincia de Dirne en la parte europea de Turquía y algunos han sugerido que este Adaios puede haber sido no de origen Tracio sino de origen Macedonio que evidentemente no es uno de los reyes Tracios de Odricia del interior de la Tracia que era un reino bastante más importante sino que es un reino bastante menor y obviamente que la moneda sin ser rara repito es bastante escasa e interesante en el reverso tiene la cabeza de un Hércules maduro con la barba y en el reverso sí efectivamente tiene la masa y obviamente como ya te diste cuenta Juan arriba tiene el nombre de este dinasta Adaiú en genitivo o sea de Adaios y debajo de la masa unos monogramas de este dinasta se conocen por cierto varios tipos de bronces de módulo similar con distintas tipologías con distintos motivos de anverso y de reverso bueno Bernabé Santos Ramos me manda la foto de esta tetradragma póstuma de Alejandro Magno estas monedas ya hicimos un video sobre este tema un tutorial podríamos decir un video introductorio son en realidad acuñaciones póstumas muy posteriores en este caso de las últimas acuñaciones póstumas a nombre de Alejandro Magno concretamente son monedas que pueden interpretarse como emisiones cívicas por parte de ciudades que en muchos casos inician o continúan sus acuñaciones cívicas sus acuñaciones entre comillas por supuesto municipales es decir donde la autoridad es la propia ciudad más que un soberano etcétera y concretamente estas monedas se fechan entre los años 125 a 65 a.C. fíjense que fecha tardía todavía para acuñar a nombre de Alejandro Magno concretamente pertenecen a la época de Mitrídates VI Eupator Mitrídates VI el rey del ponto el enemigo número uno de la república romana en la primera mitad del siglo I mayormente antes de Cristo y que concretamente es probable que estas monedas concretamente de mesembria y de otras secas sobre todo en la zona del mar negro acuñadas con los tipos de Alejandro Magno en que se producen acuñaciones durante el siglo I antes de Cristo mayormente hayan sido justamente para pagar a mercenarios con monedas que digamos no fueran muy comprometedoras y básicamente se eligió el tipo de Alejandro Magno para obviamente para evitar justamente asociarla con alguna facción probablemente bueno así que concretamente tetradragma póstuma de Alejandro acuñada entre 120 y 65 antes de Cristo secademe sembria en Tracia en el mar negro y esta sería Price 1117 con esta combinación de monogramas y símbolos de misión nos movemos hacia Asia menor y acá tenemos dos fotos que nos manda mi amigo Oscar del canal monedas limpias de dos monedas de la región de Cilicia en el sur de Asia menor concretamente la primera foto se corresponde con un pequeño bronce de la seca de Seleukeia en griego o Seleucia para nosotros una moneda cívica podríamos decir helenística tardía mayormente probablemente siglo II antes de Cristo o fines del siglo II antes de Cristo probablemente o incluso principio del siglo I antes de Cristo esta con la lechucita dentro de una guirnalda y una masa dentro de la guirnalda en reverso tengo entendido que se conocen varios magistrados yo no llego a leer el nombre del magistrado de esta moneda pero básicamente es una moneda bastante común acá podés ver otros ejemplares del mismo tipo Oscar esta moneda atendiendo al tipo es SNG Levante 710 o similar la otra moneda de Cilicia que nos manda Oscar la foto es también una acuñación cívica pero ya de época imperial romana lo que se llama bastante mal a veces moneda provincial pero no es una moneda provincial romana porque no está acuñada para toda la provincia sino que es una acuñación cívica de la ciudad de Flaviópolis en Cilicia a nombre del emperador Domiciano 81 a 96 después de Cristo que tiene el busto del emperador la cabeza laureada del emperador en el anverso y una tique sentada en el reverso una diosa ciudad la personificación o alegoría de la ciudad emisora acá podés ver otro ejemplar de la misma moneda en mejor estado de conservación para este tipo se conoce una única fecha es el año cívico 17 que equivale a los años 89-90 de nuestra era así que esta es la fecha exacta en que se acuñó la moneda en cuanto a la contramarca seguramente fue aplicada en fecha posterior pero probablemente dentro del reinado de Domiciano por eso también tiene desgaste y concretamente es la cabeza de la diosa Minerva o Atenea que ya explicamos varias veces que Domiciano era muy fanático de esta divinidad al igual que lo soy yo también le parece muy caro este juego y saladito bueno estudiamos una rebajita en realidad saliera a la mesa hoy muy pocas veces usted por su edad no es de la época de la sofera se vive otro ritmo permiso frutera ya no se usa a ver cuánto rebajamos oh maldición este juego se vende completo o nada bueno está el juego durax que tiene lo que se usa y este sí se puede comprar de a mucho de a poco ¿cuál lleva? durax toda la vida Julio la sopera del juego blanco la está pisando se va seguimos en Asia Menor nos movemos un poco más hacia el este y tenemos dos fotos que nos manda mi amigo Fernando Martínez del canal Coins and Wheels yo le contesté la consulta porque Fernando además es miembro de este canal y le contesté privadamente la consulta que me hizo pero él me dijo pero yo quería que las comentes en el consultorio así que por supuesto que las vamos a comentar bueno la primera foto se corresponde con un bronce que sí es una moneda provincial es una moneda provincial para toda la provincia de Capadocia acuñada en la seca de Cesárea la capital la antigua masaca de época hitita y más tarde Eusebeia de la época del reino de Capadocia y conocida como Cesárea en época romana cuando era la capital de la provincia de Capadocia esta cuñada bajo Gordiano III que aparece su retrato etcétera un emperador romano que gobernó en los años 238 244 y en este caso además esta moneda como casi todas las monedas de Capadocia de esta época está fechada está fechada en el año 4 del reinado de Gordiano III esto se corresponde con los años 241 242 en la cronología tradicional del reinado de Gordiano III pero más probablemente con la fecha 240 241 y concretamente con el año 241 después de Cristo sobre todo fecha o época en la que muy probablemente Gordiano III se encontraba en Cesárea se encontraba en Cesárea de regreso de su primera campaña persa su primera campaña contra los persas sassanidas en la segunda él va a morir concretamente bueno y justamente es muy probable que pasara por ahí camino de su regreso desde Mesopotamia porque justamente la provincia de Capadocia una enorme provincia por cierto limitaba justamente con la Mesopotamia que había sido invadida por los persas razón que motivó la intervención de Gordiano III bueno es un pronuncio bastante común y como la mayoría de las monedas de Capadocia de época romana tiene en el reverso la agalma es decir la imagen de culto del monte sagrado Argueo en Capadocia una montaña sagrada que era venerada por los capadocios desde épocas inmemoriales y que aparece en el reverso de la mayor parte de las monedas provinciales romanas bueno yo justamente estuve en Capadocia en el año 95 si mal recuerdo pero me quedé un solo día porque estaba con otra gente con unos chicos canadienses y se puso a llover estaba horrible digamos así que casi no pude visitar lamentablemente pero es una provincia súper turística y súper fascinante para conocer la otra Fer es también una acuñación de la de Capadocia pero en este caso es una moneda cívica o por lo menos eso me dijiste vos que coincidía con una foto de otra moneda que te mandé digamos porque porque básicamente la foto que me mandaste era un poco es todavía un poco un poco confusa digamos pero si vos comparaste y te pareció que era la misma bueno entonces es esto concretamente es una acuñación cívica de la ciudad Capadocia de Tiana de donde era Apolonio de Tiana por ejemplo a nombre de Trajano concretamente así que bueno acá podés ver otra moneda de Tiana de Trajano de mi colección similar pero no la misma no la misma variedad bueno Fer nos manda la foto de una tercera moneda pero eso queda más adelante podríamos decir bueno seguimos siempre hacia el sur y hacia el este y así pasamos a una foto que me manda José Burciaga de México que es una foto de una tetradragma de estándar fenicio de la secada de Tiro acuñada para Antíocos séptimos Eguerguetes mejor conocido por su apodo de Sidetes o sea el nacido en SIDE SIDE una ciudad justamente de Panfilia al sur de Asia Menor bueno qué te puedo decir de esta moneda en principio te voy a dar los datos de la moneda original porque como ya creo que sospechabas no recuerdo pero creo que vos lo sospechabas esta moneda tiene toda la pinta de ser una falsificación fundida pero bueno esto lo digo con reserva porque yo para poder asegurarlo tendría que tener la moneda en mano o bien tendrías que pesarla y eso ya me daría una pista más veraz más segura para decirlo pero tiene toda la pinta de ser una falsificación fundida bueno como te decía entonces una tetradagma de estándar fenicio que es el estándar tolemaico en realidad de la seca de tiro en Fenicia justamente es lo que se llamaba un shekel también las famosas 30 piezas de plata de Judas por ejemplo y lleva la fecha año 177 de la era Seleucida acá podés ver otra similar yo tengo una pero está la de mi cuñado y creo que tengo una didragma de esta misma misión podríamos decir año 177 de la era Seleucida que equivale a los años 136 135 antes de Cristo el estilo de la moneda es correcto el tema es que es lo que pasa con las falsificaciones fundidas porque básicamente se usa una moneda original de estilo correcto por supuesto para hacer un molde y a partir de ahí se funde la falsificación mi recomendación es que la peces si te da un peso muy diferente a unos 14 gramos es falsa es decir si te va a dar peso menor seguramente si te da un peso muy menor a unos 14 gramos y te da 11 12 una cosa así o 10 11 o 12 ya descartala es así o sea descarta que sea auténtica no la tires porque va a venir alguien que la va a recoger y se la va a vender a otra persona bueno Guillermo Brandarríos nuestro miembro panameño nos manda la foto de uno de los bronces de su colección que él eligió para que yo comentara en el consultorio para saber un poco más de estas monedas son monedas que él compró pero que las compró sin clasificar y no tiene mucha idea de lo que son y yo te digo Guillermo mandá para el consultorio todas las cosas que mandá 3, 4 las que quieras no tampoco me mandes 50 porque básicamente no podemos monopolizar tampoco el consultorio pero andame mandando las fotos y las vamos a ir comentando no hay ningún problema y en este caso se trata de una moneda cívica vos me preguntabas ¿qué es una moneda cívica? una moneda cívica es una moneda donde la autoridad detrás de la emisión es la ciudad es decir el gobierno de la ciudad el gobierno entre comillas siempre digo porque pero municipal en realidad digo municipal pero muniquipium era un tipo de estatuto cívico romano concretamente por eso en realidad es una polis esto es una polis griega la polis es Antioquía la capital de la antigua Siria romana había sido la capital de nada menos que del reino imperio celéucida y concretamente esta tipología con Zeus en el anverso y Zeus en el reverso sentado la cabeza de Zeus en el anverso y el dios Zeus sentado en el reverso es una tipología que se acuñó a lo largo de muchísimo tiempo porque evidentemente representaba una denominación muchas de estas monedas tienen fecha y la tuya tiene fecha o tendría fecha pero no aparece elegible sin embargo comparando en el libro de Macalí un gran catálogo sobre las monedas de Antioquía romana pude determinar que esta moneda por las marcas de misión fíjate que tiene el rayo es de los años 41 40 antes de Cristo concretamente acá podés ver un ejemplar del mismo tipo de mi colección pero de una fecha posterior bueno volvemos con otra consulta de Oscar y en este caso se trata de una moneda de la Comagene Siria fíjate que nos seguimos moviendo hacia el sur de una seca muy importante que es la seca de Seuma había dos ciudades muy importantes dos ciudades griegas muy importantes en la Comagene Siria que eran Seusata y Seuma actualmente esto queda en la parte de Siria que pertenece a Turquía podríamos decir en la parte de la antigua provincia romana de Siria que actualmente pertenece a Turquía y de hecho los turcos que son básicamente unos fascistas al nivel del gobierno me refiero al gobierno turco al nivel con el que persigue el coleccionismo la numismática etcétera años de prisión para quien quiere sacar una moneda de Turquía sin embargo construyó una represa enorme con el único objeto de joderles más la vida a los pobres sirios y sacarles el agua para lo cual inundó y arrasó los sitios arqueológicos de estas dos portentosas ciudades greco-romanas así que bueno fíjense los contrastes de la bueno concretamente esta moneda es un azarión entre comillas a nombre de Lucio Vero emperador de los años 161 a 169 que aparece más frecuentemente en este periodo en esos años que su coemperador principal que era su hermano adoptivo Marco Aurelio que era su hermano adoptivo coemperador y suegro Marco Aurelio ¿por qué? porque Lucio Vero justamente estuvo presente en Capadocia en Siria en Asia Menor etcétera en estos años camino a Mesopotamia donde justamente iba a luchar contra los partos también con lo cual básicamente muchas monedas se acuñaron se acuñaron monedas a nombre de Marco Aurelio también en estos años pero también se acuñaron probablemente más todavía a nombre de Lucio Vero acá podés ver un ejemplar de mi colección del mismo tipo y volvemos con Fer con Fernando Martínez del canal Coins and Wheels porque ahora toca ver la tercera moneda que él me mandó en foto fíjense y es una moneda muy interesante esta es una moneda del antiguo reino de Edesa o reino de Osroene que era un reino un reino siríaco un reino arameo entre comillas que existía en la región de Mesopotamia concretamente esto queda también entre la frontera de Turquía con el actual Irak y era una zona súper estratégica y súper conflictiva y peligrosa del imperio romano porque estaba pegado al imperio parto a las posiciones partas con lo cual los partos y más tarde los persas en esta época la época de Gordiano III porque concretamente estas monedas de la época de Gordiano III estaban todo el tiempo invadiendo por acá entonces básicamente lo que hacían los romanos generalmente era en muchos casos mantener lo que se llamaban reinos clientes que eran los reinos clientes básicamente eran protectorados o sea estados vasallos o estados satélites los partos hacían lo mismo en buena medida tenían también sus reinos sus reinos satélites y había reinos satélites que cambiaban de bando podríamos decir y este era el caso fue el caso por ejemplo del reino armenia y también fue el caso del reino de Osroene que inicialmente era proparto y después durante mucho tiempo fue prácticamente o sea o prorromano o directamente anexado por los romanos concretamente es interesante lo que pasa con esta moneda porque esta es una moneda que es un dupondio podríamos decir dentro de lo que sería el sistema monetario romano que ya en esta época circulaba en todos lados habían desaparecido los sistemas locales digamos si bien obviamente la moneda está en griego y es una moneda a nombre del rey Abgar X eso lo vas a encontrar es lo que vas a encontrar en los catálogos en realidad yo te diría Abgar IX en base a la corrección de la nomenclatura de los años de los años ordinales de los números ordinales de los reyes de Osroene hecha por Ross en un gran artículo que se publicó en el Zeitgeist for Papirologie en el cual yo me basé para un artículo en el cual justamente un artículo que publiqué en castellano que en el cual refeché los años de reinado de este Abgar IX concretamente que es lo correcto digamos que se los voy a dejar en un link para que lo quieran leer porque es un artículo publicado por la revista Omni número 6 donde además la redacción de la revista me otorgó el premio al mejor artículo del año así que lo pueden leer y donde justamente discuto las acuñaciones a nombre de Gordiano III en Mesopotamia y bueno es una moneda interesante porque además tiene en el anverso la cabeza o busto laureado de Gordiano III y la titulatura obviamente de Gordiano III en griego y en el reverso tiene el busto diademado del rey Abgar IX el último rey de Edesa fíjense que interesante luego de esto es muy probable que los persas se lo hayan llegado puesto al pobre Abgar y luego como se van a llegar como se van a llevar puesto más tarde en una batalla al propio Gordiano III que esto es lo más probable que haya pasado históricamente pero bueno es una moneda muy muy interesante acá podés ver otras monedas de este mismo rey que acuñó no solamente estos dupondios sino que acuñó también denominaciones menores y acuñó cestercios también en los cuales él aparece ante Gordiano III entregándole una estatua una pequeña estatua de la victoria una victoriola así que ahí está el emperador sentado y él de pie se presenta ante el emperador bueno unas monedas muy interesantes estas monedas se discuten en buena medida también en ese artículo que les recomiendo que lean ¿y tiene juegos completos? bueno eso de juegos completos es un decir porque los juegos completos en el devenir de los tiempos que una mudanza que un descuido con un juego Durax la cosa ya cambia a ver si me sale ¿qué juegos lleva? Durax toda la vida me voy pero eso de maguito de 3x5 se lo guarda Durax toda la vida bueno pasamos ahora a las monedas romanas republicanas y del alto imperio y ahora vamos a ver las fotos que nos manda nuevamente Javier Jurado Villarejo me dice ¿esto es un jano? supongo que se regla un as republicano sí Javier es un as republicano lamentablemente la calidad de la foto no me permite una identificación más precisa me refiero a que muchas de estas monedas tienen símbolos monogramas etcétera que básicamente son marcas de emisión que a veces muchas veces permiten dar una fecha concreta a estas monedas pero claramente es un as del periodo del 212 al 146 antes de Cristo es decir desde la reforma que va a introducir el denario y toda la serie de bronces acuñados hasta más o menos el año 146 antes de Cristo en que se devaluó la moneda de bronce digamos otra moneda que manda Javier es este denario de Manlio Emilio Lépido monedero del 114 al 113 antes de Cristo Crawford 291 barra 1 es una moneda bastante común bueno pasando a las monedas imperiales en primer lugar tenemos una moneda que nos manda la foto también Fernando Martínez que fíjense cuando yo le pedí fotos un poco más claras y sobre todo fotos que pudieran sacarse porque él me las mandó en un archivo de Word al principio no las podía sacar de ahí me coló una foto más me coló una moneda más o sea una cuarta moneda y esta otra moneda es una moneda que si bien se la suele incluir en los catálogos de monedas locales romanas es decir las monedas provinciales romanas como una moneda una acuñación para la provincia de Siria en verdad lo es pero al mismo tiempo es una moneda imperial y al estar en latín yo la considero una moneda imperial esta moneda Fer es un as itálico de Augusto concretamente yo me acuerdo de haber leído en Dion Casio un historiador romano que escribió durante la época del reinado de Severo Alejandro que cuando trata el reinado de Augusto él reproduce una discusión que había tenido Augusto con Agripa donde ellos decían una discusión es decir una charla donde ellos decían que todo el imperio romano use nuestras monedas es decir nuestro dinero es decir el as itálico y el denario esencialmente digamos la moneda de bronce y la moneda de plata imperial romana y claramente durante el reinado de Augusto hubo un intento de introducir la moneda romana propiamente el sistema monetario romano en distintos lugares probablemente esto se hizo concomitantemente con la moneda local con la moneda con el sistema monetario local usado en esa época en las provincias pero ciertamente estas monedas que se atribuyen a la seca de Antioquía también Antioquía de Loronte es la capital de la Siria romana son monedas que responden al sistema monetario italiano podríamos decir a lo que en griego se llamaba el Asarion Italicon es decir el As italiano el As romano estos bronces que incluyen varias denominaciones esto sería el As concretamente que tiene la cabeza descubierta de Augusto un joven Augusto en anverso con la titulatura Cáesar y cognomen honorífico de Augusto Augustus en el reverso dentro de una guirnalda de Laurel se fecha entre los años 27 y 23 antes de Cristo en esos años se acuñó esta variedad concretamente también hay cestercios y también hay monedas dentro de este mismo sistema monetario que se atribuyen para la provincia de Asia probablemente acuñadas en Pérgamo estas monedas bueno aparecen tanto en el RPC en el catálogo de monedas locales romanas como en el SNG Copenhague que es un catálogo de monedas griegas un silogue y también en el libro de Macalí sobre las monedas de la Antioquía romana por su parte Alfonso no me dice el apellido ni donde es pero supongo que es de España heredó de su padre esta moneda y me pregunta si puede ser un cestercio romano una moneda romana efectivamente esto es un cestercio de Domiciano es un cestercio de Domiciano lamentablemente como vos ya mismo te diste cuenta no se ve nada del reverso no se ve absolutamente nada se ve que es una moneda perfectamente genuina se ve que es de oricalco de ese oricalco bien amarillo de buena calidad del siglo primero y se ve por el estilo del retrato que es lo que más se aprecia y por la altura en que aparece el título consular aunque no se lee qué año de consulado lo que nos permitiría seguramente saber casi con precisión la fecha de esta moneda porque Domiciano fue consul un montón de veces creo que 16 veces con lo cual si se leyera el consulado prácticamente podríamos saber de qué año es pero en principio todo eso no se ve en tu moneda Alfonso con lo cual quédate tranquilo es un cestercio original romano del siglo primero de Domiciano en un estado digamos que tiene más valor afectivo ya que lo heredaste de tu padre o te lo regaló tu padre que un valor económico por cierto bien una persona que se identifica como Marshall de Madrid manda esta foto súper interesante bueno él me dice esto es una posible moneda romana poner el título del mail y eventualmente es un título acertado posible moneda romana y lo vamos a tener que dejar en posible moneda romana ¿por qué? él me dice bueno esto me dijeron que podía ser un aureo pero es muy pequeño pesa un gramo y medio está dorado como pueden ver bueno sí efectivamente esto posible moneda romana e insisto con esto porque puede ser una moneda romana y en caso de ser una moneda romana es una moneda única e inédita ahora voy a explicar por qué porque básicamente un aureo por supuesto que no es podría ser la posibilidad si no me dijeras el peso y si está si no está bien pesada de que esta moneda fuera un quinario aureo es decir un medio aureo un quinario de oro pero esto si el peso que me das es correcto un gramo y medio esto es imposible porque básicamente obviamente porque un quinario aureo pesa más del doble que ese peso sin embargo fíjate Marshall el peso que me das es se corresponde con lo que sería un quinario de plata en este nivel de desgaste esto podría ser entonces un quinario de plata que fue dorado para incluirlo en una joya como vos ves que me estás diciendo que estaba engarzado etcétera y esto era muy común que se doraran monedas para incluirlas en joyas y con los quinarios pasaba mucho porque tenían un tamaño muy conveniente para ser incluidos en joyas justamente como por ejemplo anillos aros etcétera con lo cual digamos esta moneda puede ser genuina si es genuina es un quinario de plata que ha sido dorado y que además es único porque bueno quinario de oro con este tipo no existe pero el tipo de la victoria es frecuente en los quinarios tanto de oro como de plata quinario de oro ya te expliqué que no puede ser quinario de plata puede ser un tipo inédito porque además fíjate que la inscripción de reverso se lee PMTRP COS4PP que es la inscripción normal de toda una serie de misión digamos de Trajano y concretamente existe el tipo idéntico para un denario que es el denario RIC 60 con lo cual me parece que esto podría ser si bien obviamente es una moneda que está seriamente perjudicada por supuesto podría ser un quinario inédito de una misión que si se conoce pero no se conoce un quinario de este tipo así que repito el título de tu mail me parece perfectamente apropiado posible moneda romana es todo lo que te puedo decir sin examinar personalmente la moneda si te puedo decir que estilísticamente la moneda es correcta es decir que no es una burda falsificación ni mucho menos o sea estilísticamente esto tiene todo el estilo de la moneda de Trajano de esa época con un retrato correspondiente con esa misión etcétera etcétera pero sin examinar la moneda personalmente solamente podemos quedarnos con que sí posible moneda romana y yo agregaría posible quinario de plata que ha sido dorado y en cuyo caso moneda única e inédita bueno Javier Jurado Villarejo también nos manda la foto de este denario que claramente es un denario de Trajano del sexto consulado así que 114 a 116 el reverso es bonus Ewentus este personaje desnudo que aparece en el reverso el buen evento podríamos decir una alegoría un genio del buen evento y esta moneda es fechada más exactamente por en el catálogo de Gil de Undated Coins of Rome como que fue acuñada exactamente en el año 116 Agustín Rodríguez me manda toda una serie de fotos de monedas y otras cosas que en realidad no son monedas que heredó de su abuela francesa bueno que son monedas en general y cosas muy interesantes fíjense la mayoría son medievales y temprano modernas así que las vamos a comentar en las secciones pertinentes pero también heredó una moneda que es romana así que corresponde comentarla en esta sección la verdad la Gran Mer dejó monedas muy interesantes bueno en principio es un as de Adriano emperador que gobernó entre los años 117 y 138 nuestra era y es de las series Restitutori porque Adriano acuñó toda una serie de monedas conmemorativas con los reversos con las distintas provincias luego celebrando el Adventus es decir la llegada de Adriano a cada una de esas provincias luego celebrando el pase de revista a las tropas provinciales en cada una de estas provincias y luego también las series que se llaman Restitutori donde dice Restitutori Hispaniae Restitutori Galliae es decir Restitutor de España Restitutor de las Galias Restitutor de Britania Restitutor de etcétera 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 concretamente Agustín Estuaz pertenece a las series Restitutori o sea al restaurador podríamos decir al restaurador de y en este caso no se lee cuál es la provincia que es restituida por Adriano pero sin embargo si vos te fijás se ve una vasija así que solamente puede ser en este caso Restitutori Acaiae o sea al restaurador o al restitutor de Acaya que es como los romanos llamaban a Grecia a la parte digamos peninsular de Grecia que era una provincia romana que es justamente que tiene esta vasijita entre el emperador y la provincia si fuera Restitutor Hispaniae tendría un conejito que era lo que los romanos consideraban que era el símbolo de España porque decían que había muchos conejos en España si fuera Restitutor de Britaniae la provincia tendría un remo al hombro al ser una isla digamos se llegaba en barco únicamente etc etc bueno José Luis Curieses está curioso por saber si esta moneda es una moneda romana y si puedo decirle de quién es si si José Luis te puedo decir que esta moneda tu moneda es una moneda romana evidentemente y es un cestercio de Marco Aurelio lo que pasa está muy gastado sin embargo que una diosa parada que por la posición que parecen tener los brazos puede ser solamente opax o aequitas y ambas combinado con el retrato de barba larga que aparece en el anverso del emperador me da que es de una misión de cualquiera de estos dos tipos de reverso del año 178 de nuestra era concretamente o sea ya sabes el año exacto en que se acuñó esta moneda pero digamos no te puedo decir precisamente cuál de los dos tipos sería porque son muy parecidos miren yo llevaría a Durax pero mi suegros tan antiguo si no está la sopera la frutera del juego bueno para no comer señora rompa con los tabúes rompa rompa con los complejos ah yo rompo son dos épocas una de ellas es más práctica más dinámica más libre usted ¿en qué época encaja? en la de Durax toda la vida en la de Durax en caja soy un león haciendo juego de palabras encaja encaja por caja por caja yo no lo conozco a su suegro pero debe ser igualito a esto Durax toda la vida escúchame no se me ponga nervioso mire yo le voy a explicar esto lo hago por el bien suyo mío por el bien de todos oh lomito al champiñón muy rico pero la bajilla no está a la altura lindo vino copa regularona ahora bien un simple tomatito en Durax y la cosa cambia ejemplo yo soy hermoso gracias pon el pie vamos pon el pie vamos más fuerte ¿y cuál prefieres? Durax toda la vida y señor Caneloni yo mire no se aflija apenas consiga puesto en otro restaurante se llama aquí Durex toda la vida bueno Antonio Romeo Alepus como miembro del canal me mandó una consulta privada pero después hablamos con él si no le gustaría que le hiciéramos pública en el consultorio y generosamente me dijo que sí porque el caso digamos sé que es de especial interés para muchas coleccionistas que están preocupados él compró esta moneda Antoniniano de Gordiano III y le llamó la atención el estilo me dijo si esto no podía ser una seca rara por ejemplo seca de Mesopotamia con respecto a la seca de Mesopotamia te recomiendo mucho que leas el artículo que justamente recomendé antes de las acuñaciones de Gordiano III durante las campañas persas en Mesopotamia justamente porque te va a interesar mucho si no lo elegiste concretamente él me decía bueno le llamaba la atención el estilo del retrato bueno acá ya tenemos una diferencia con el común de los coleccionistas que piensan que Gordiano III es lo mismo sea de donde sea que son todos iguales etcétera porque él está atento al estilo evidentemente y tiene buen ojo y efectivamente el estilo es inusual como yo ya le dante a Antonio esta moneda en realidad es una falsificación búlgara moderna una falsificación bastante bien hecha pero no lo suficiente para engañar un ojo astuto como el de él solo que él se preguntara si no podía ser una seca rara más que nada pero no eventualmente no eventualmente esta es una falsificación moderna actual y concretamente encontré fíjate Antonio esto sería un Antoniniano de Gordiano III de la primera emisión y acá hay otro Antoniniano de la primera emisión de Gordiano III de la primera emisión pero con un reverso diferente cosa que en principio no puede pasar ¿por qué? porque los distintos reversos señalan distintas oficinas de la seca de Roma y la seca de Roma estaba repartida en oficinas que eran prácticamente secas en miniatura y sabemos que cada oficina tenía sus propios cuños de enverso y de reverso por eso justamente Harold Mattingly el gran tesoro de Dorchester dice nos acostumbramos a adivinar qué reverso iba a tener una moneda después de revisar tantos kilos de Antoniniano nos acostumbramos a adivinar qué reverso iba a tener una moneda mirando el estilo del retrato ¿qué quiere decir? que bueno en base a esto yo pude identificar los números de oficina del reinado de Gordiano III que obviamente todavía no les puedo adelantar eso porque es inédito pero eso ya está establecido o sea yo ya establecí qué oficina acuñó cada tipo de reverso a lo largo de cada emisión y eso gracias a hacer la secuencia estilística de cuños de anverso identificar justamente la mano de los grabadores de anverso y reverso con lo cual digamos buen intento para un falsificador pero para gente como nosotros digamos no llega a engañarnos y te decía entonces que esto no es posible entonces y te decía además que fíjate que con mayor o menor mérito en subastas importantes en subastas serias digamos aparecen lotes donde aparecen monedas incluso cometen el burdo error de incluir dos monedas falsas del mismo cuño en el mismo lote fíjense esto por supuesto que hay monedas falsas y por supuesto que incluso falsificaciones de monedas económicas como es un antoniniano gorriado tercero porque básicamente cualquier moneda romana digamos es una cosa digamos hay demanda básicamente aunque sea antoniniano gorriado tercero con lo cual cuanto más barata es una moneda más objeto de coleccionismo especializado hay o es entonces básicamente hay mucha demanda y se falsifican incluso cosas económicas como es un antoniniano gorriado tercero así que bueno te agradezco mucho antonio que hayas dado la oportunidad de que comentáramos este caso en el consultorio porque vos sabés que entre los seguidores del canal hay mucho interés en el tema de las falsificaciones así que acá tenemos otro buen ejemplo gracias a la gentileza de antonio y lo felicito nuevamente por el buen ojo que detectó algo raro en esta moneda bueno un seguidor anónimo de este canal que está en todo su derecho a mantener su animato así que lo vamos a respetar manda la foto de esta moneda que está en un estado muy lamentable es un antoniniano de claudio gótico por el estilo esta moneda es de la seca de Milán o sea Mediolanum en latín en tiempos romanos acá podés ver un ejemplar similar de mi colección y en mi opinión el reverso puede ser Aequitas o Providentia que son tipos muy comunes en esta seca pero lamentablemente en este estado no te puedo decir mucho más bueno la siguiente moneda es muy 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 interesante esta foto la manda Raúl Jovert Baile y bueno es un antoniniano de probo por supuesto pero decir antoniniano de probo no significa clasificar una moneda ni atribuirla porque hay cosas mucho más importantes o sea cualquiera se da cuenta que esto es un antoniniano de probo pero que seca que emisión y cual es la importancia de esta moneda bueno en principio esta moneda si atendemos a las marcas de control al estilo del retrato a la titulatura y al tipo de reverso sería un antoniniano de probo de la seca de cicia de lo que Pink denomina con muchas reservas por mi lado ¿no? pero lo que Pink denomina la segunda emisión de la seca de cicia correspondiente al año 277 en realidad son muchas más emisiones que las que lista Pink que básicamente lista una emisión por año yo hablaría de muchas más yo hablaría de grupo o serie de emisiones podríamos decir algo así ¿no? para bloquear para englobarlas porque en realidad es mucho más complicado lo que explica Pink en su aufbau en su aufbau de las emisiones de probo pero concretamente si vamos a literatura mucho más específica que Pink todavía o sea fíjense que ni menciono el Rick porque es un mamarracho en este caso es un es un catálogo amateur mal hecho lleno de errores y berreta lo que atiende a lo atinente a las monedas del siglo III de esta época sobre todo ¿no? si vamos a literatura mucho más específica como los artículos de Alfeldi publicados en Alemania en Húngaro en la década del 30 los tipos etc de la seca de Cicia esto sería Alfeldi el tipo 26 número 192 si quieren les digo el número de Rick sería Rick 655 sin embargo fíjense este tipo es inédito por oficina o sea no el Rick solo lista la oficina quinta para este para este tipo acá pueden ver otros dos ejemplares del mismo tipo y fíjense que el estilo es parecido pero bastante diferente estos ejemplares correspondían a la colección del difunto Philippe Gissen que fue probablemente el mayor experto reciente en las monedas de probo un gran un gran experto un gran experto numismático por cierto ¿no? y que fue probablemente el principal coleccionista y académico de las monedas de probo recordemos que era un experto numismático no era ni un arqueólogo ni un historiador era numismático y de su profesión de ganarse la vida era creo que era químico así que esto es bueno recordarlo ¿no? y finalmente vamos con esta foto que nos manda Marga que es un centeneral del emperador Joviano un emperador bastante efímero podríamos decir reinó menos de un año sucedió a Juliano la apóstata y tuvo como misión y prácticamente todo su reinado fue retornar las tropas romanas digamos desde Mesopotamia donde estaban peleando contra los persas como siempre hasta Constantinopla y murió en el camino no llegó ni siquiera a Constantinopla porque murió de una forma muy desafortunada una noche de frío digamos pidió que le llevaran un bracero a su habitación y ustedes saben que el bracero se consume el aire digamos y básicamente amaneció muerto por asfixia con lo cual un reinado bastante efímero sin embargo en esta época en el imperio romano se emitían muchas monedas concretamente Marga tu moneda es un centenional de la seca de Sirmium o Sirmio en Pannonia de la oficina segunda el reverso es el único posible en esta seca Wot 5 Mult 10 es un reverso votivo o sea Wotis Quinqu Multis Decem pero existe otro tipo con Wot 5 Wot 5 nada más pero no en esta seca acá podes ver otros ejemplares de centenionales de Joviano de mi colección esta moneda tiene el número de catálogo Rick volumen 8 número 118 y te digo o sea no es recontra común es mucho más escasa que lo que puede ser por ejemplo una moneda de Valentiniano Valente Graciano cualquiera de esos pero no llega a ser tampoco una moneda rara se ve que usted entiende de esto estoy en ventas como usted una joya ahora si se cae se rompe tírela tírela vamos no me me echan ahora dura una joya color ámbar puede caerse nada tírela tírela uy me echan cobarde cobarde quién discutiendo con los clientes la puerta es un cachorro vendiendo durax no necesita un león señora que me está mirando que me está mirando que me está mirando si tengo durax cual lleva durax toda la vida la felicito durax toda la vida bueno pasamos a las monedas medievales y temprano modernas y voy a comentar en primer lugar una foto que me manda Mónica Arias de una moneda que bueno me pregunta me insiste que le conteste por mail yo nuevamente evidentemente ella no es seguidora del canal ella evidentemente no tiene mucho interés en la numismática porque además me pide que le diga el precio de la moneda y básicamente yo no voy a darle el precio por las razones y motivos que ya expresé concretamente concretamente tu moneda Mónica es una blanca de Felipe II de las llamadas blancas del monograma acuñadas a partir de 1166 es una moneda de muy bajo valor para la época en que se emitió era la moneda de más bajo valor básicamente de la época que tiene el monograma de Felipe II en el anverso y el castillo en el reverso y concretamente esta es una emisión de la seca de Cuenca que probablemente es la seca más común para estas con lo cual es una moneda que tenía un valor ínfimo cuando fue emitida y sigue teniendo ya que te interesa tanto un valor ínfimo sobre todo en este estado de conservación en el mercado actual pasando a cosas más interesantes seguimos con las monedas de la abuela francesa de Agustín Rodríguez y vamos a ver en rápida sucesión varias monedas medievales y temprano modernas que por cierto son algunas comunes algunas no tan comunes y algunas muy interesantes la primera es el típico de NIE anónimo o mejor dicho a nombre de Kentulo Comes o Centulo Comes del conde Centulo del señorío de Berne la titulatura conde está discutida en realidad a veces se lo llama Viscondes más frecuentemente se lo llama señores del Berne el Berne es un señorío bastante importante que quedaba en el límite entre Francia y España concretamente entre Francia y el reino de Navarra del lado francés pero concretamente esto terminó siendo una posesión de los reyes de Navarra y cuando efectivamente en 1512 Fernando VII Fernando el Católico invade la Navarra Peninsular podríamos decir y anexa al reino de Castilla la Navarra Peninsular los reyes de Navarra se van a refugiar en la región conocida como Ultrapuertos que era un pequeñísimo pequeñísimo fragmento del reino de Navarra que quedaba del otro lado de los Pirineos sin embargo fíjense que a partir de ahí su posesión más importante va a pasar a ser el señorío de Albert que no era parte del reino de Navarra fíjense lo que son las cosas sin embargo que ya tenía el estatuto de señorío soberano o sea que los franceses lo reconocían como un señorío soberano digamos que prácticamente no tenía no era una dependencia directa del reino de Francia con lo cual bueno es una moneda muy común interesante acá podés ver otros ejemplares estas monedas acuñaron a lo largo de todo el siglo XII y también parte del siglo XIII si bien va cambiando el estilo la tuya aparece más del siglo XII acá podés ver de mi colección también los de Nie de distintos distintos estilos podríamos decir incluso también un raro obol o sea un medio de Nie la segunda foto corresponde a un grosso veneciano muy bonito por cierto a nombre de Pietro gradénico el cuadragésimo noveno dogo de la serenísima república de Venecia entre los años 1289 y 1311 todavía estamos dentro de lo que es casi casi el primer siglo del grosso veneciano estas monedas tienen un peso teórico equivalente a 2,18 gramos de plata 968 milésimas y se acuñaron exactamente con la misma tipología o casi con la misma tipología desde su introducción hacia el año 1200 o poco antes bajo el dogo Enrico Dándolo o Enrico Dándolo en el marco de la cuarta cruzada fíjense hasta Antonio Veniero a comienzos del siglo XV o sea muchísimos años pero va cambiando el nombre del dogo obviamente que tenemos la clase sobre la numismática de Venecia publicada en el marco del seminario que dimos hace ya casi dos años la siguiente moneda es una douzan o sea una pieza de 12 de Nieto urno acuñada bajo Enrique III de Francia fíjense que se titula rey de Francia y de Polonia cosa bastante cómica porque él fue electo rey de Polonia pero jamás pisó Polonia y al año siguiente eligieron otro rey pero sin embargo a lo largo de todo su reinado se siguió titulando como rey de Francia y de Polonia esta moneda es de la seca de París porque se ve la inicial pero lamentablemente no se lee la fecha pero puede ser 1.175 o 1.77 una cosa así la fecha y concretamente estas monedas tienen un peso teórico de unos 2,4 gramos de plata 240 milésimas es una moneda bastante común por cierto luego tenemos la foto de esta pieza que en verdad no es una moneda esto básicamente es un jeton o ficha de cuenta jeton de compte concretamente como dice en la inscripción camera computor regiorum que sería la chambre de compte royal la cámara la cámara de cuentas real que básicamente era justamente bueno un anexo de la cour de compte del ministerio de economía digamos de Francia que básicamente estos jetons se usaban para computar las cantidades de dinero de todo de todo lo que hacía el estado básicamente de los pagos que hacía el estado de los impuestos que recaudaba el estado de las monedas que se emitían que se ensacaban que se etc que se acuñaban que se ensacaban mis en sac como decían los franceses que se emitían etc 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 con lo cual no había computadoras en esa época no había calculadoras ni siquiera no había ni siquiera cajas registradoras y estos jetons y las mesas correspondientes mesas especiales donde se computaban estos o se usaban estos jetones para computar eran como un poco las computadoras que había en esa época podríamos decir bueno vos me dirás entonces es imposible clasificar esto no concretamente de hecho este es un jetón del año 1572 tiene el reverso mercurio de pie con caduceo ante Venus desnuda que está reclinada y concretamente vos dirás pero entonces es imposible saber un número de catálogo porque no es una moneda y sin embargo te diría que no porque yo resulta que también tengo una pequeña colección de estos jetons y de hecho tengo algo de bibliografía consultada sobre esto y concretamente tu jetón Agustín figura en el catalogue de jetons de institución central del anciano régimen tomo 2 por Thierry Sarman y François Plonton Nicolet y en ese catálogo tu jetón es el número 2016 existen miles y miles y miles de jetons diferentes sobre todo en el siglo XVI pero el tuyo es ese bueno y siguiendo con las piezas que le dejó la abuela a Agustín y siguiendo con el tema de los jetones después me manda sí piezas yo diría menos interesantes que el jetón royal francés del siglo XVI como la primera bueno que parece ser Suiza muy probablemente de algún festival de tiro y la segunda ya en esta no te puedo decir prácticamente nada es lo que los norteamericanos llaman un condor token o sea un token de algún negocio de alguna de algún bazar de alguna cantina de algún algo digamos imposible saber más imposible para mí básicamente que no me interesa mucho esta clase de fichas poder ayudarte con esta qué seguridad de vajilla qué verde suave qué verde distinguido qué verde pero yo necesito algo más como la durax esta también es que haya visto mi hijo Gonzalo come con el perrazo en la mesa así no hay vajilla que dure dos días deme durax justamente me imagino a la muchacha lavando esta joya verde qué horror lo entiendo pero llevo durax histérico suéltese durax jade se va cómo también es durax durax verde verde jade es lo fino cuál lleva durax jade toda la vida claro si el muchacho no explica una nuevo verde jade durax toda la vida bueno Agustín Fidalgo me manda la foto de esta moneda y me pregunta qué es bueno esta moneda Agustín es una moneda bastante común esta moneda es te lo voy a decir en polaco un polgros litevsky es decir un medio gros o medio groschen lituano acuñado a nombre de Sigismundo II Augusto Sigismundo II Augusto fue coronado como co-rey de Polonia y gran duque de Lituania por su padre en 1530 pero aunque su padre Sigismundo el Viejo murió en 1548 ya para 1545 46 él ya manejaba todo básicamente y la mayor y todas las monedas de este rey se acuñaron en Lituania la seca de Dilno por gros quiere decir medio gros gros que todavía hoy se usa esa palabra para los centavos del sloti polaco y concretamente tiene en el anverso el águila polaca y en el reverso el vitis es decir el caballero que simboliza el gran ducado de Lituania concretamente esta es una moneda del año 1563 acá podes ver ejemplares similares en mi colección y muy pronto voy a subir la clase que dedicamos justamente a Polonia y Lituania en la edad media y edad moderna donde vas a poder ver detalles muy precisos mucho más precisos técnicos de estas monedas esta moneda concretamente está acuñada a 160 piezas por Grivni es decir por Marco polaco por el Grivni de Cracovia que era la unidad de peso de plata 344 milésimas esto da un peso teórico de 1,263 gramos 1,263 gramos de plata o vellón mejor dicho 344 milésimas y vamos con dos fotos que me manda Marga que también son monedas de Europa Central y Oriental concretamente seguimos dentro del mismo tema podemos decir la primera es bueno Marga ya esto seguro que Marga que además es seguidora del seminario lo sabe ya perfectamente pero aún así si no se dio cuenta aunque se haya dado cuenta lo voy a decir porque ya que mandó la foto la comentó esto es un denar húngaro acuñado a nombre de Rodolfo II en la seca de Kremnitz Kormekvania en húngaro de ahí la KB que aparece como marca de seca que sería la actual Kremnica en Eslovaquia que era la seca principal en época Habsburgo del Reino de Hungría y concretamente bueno ya sabes que estas monedas tienen el escudo de Hungría con las armas Habsburgo sobreimpuestas y tienen la Virgen con el Niño en el reverso con Patrona Hungarie nuevamente ya que estamos con la metrología fina vamos a decir que esta moneda un teórico de 0,56 gramos de plata 438 milésimas ese es el peso teórico no quiere decir que sea el peso real de los ejemplares porque estas monedas eran acuñadas en cospeles laminados a mano etcétera y eran acuñadas al marco no al pecho es decir que con una barra de plata de tanto peso había que hacer tantas monedas y no importaba cuánto pesaban exactamente cada una luego tu otra moneda amarga es nuevamente una moneda de la mancomunidad polaco-lituana digo mancomunidad polaco-lituana porque justamente bajo el rey anterior que mencionamos Sigismundo segundo Augusto en el año 1569 es decir poco antes de que terminara su reinado Polonia y Lituania se van a constituir en una unión política es decir se van a unir políticamente no ya una unión personal en cabeza del monarca y concretamente tu moneda es un poltorak que sería una pieza de tres celag o chelines esta moneda era la mitad del triple gros esta moneda valía un medio gros y era la mitad del troiak que era la pieza de tres gros concretamente esta moneda es de plata baja digamos y para la emisión de esta época tiene un peso teórico de ya que sos matemática y seguramente te gustan los números una 168 parte de la Grigny es decir del marco de Cracovia que esto en esta época porque el marco de Cracovia tuvo varias correcciones de peso al alza pero en esta época equivale a 1,20 casi exactamente 1,201 en realidad gramos de plata de 375 milésimas tu moneda amarga está concretamente acuñada en la seca de Bitgosk que sería Bromberg en la Prusia polaca actualmente también pertenece a Polonia y la fecha es 1623 escrita como siempre en estas monedas en dos dígitos es decir solamente el 23 pero te voy a dar muchas más precisiones sobre estas monedas y vamos a comentar en mucho más detalle estas monedas en la clase que vamos a dedicar a la mancomunidad polaco-lituana en la edad moderna ¿Hay humo en tus ojos? no hay humo en mi durax ¿Cuál lleva? Durax Fumir toda la vida no, no usted sigue bailando por ahí por acá Durax Fumir Durax toda la vida bueno pasamos ahora a las monedas orientales orientales que incluye orientales islámicas y la primera moneda que voy a comentar va a ser una moneda que me manda Guillermo Guillermo Branderríos nuestro miembro panameño del canal que es una dracma sasánida concretamente Guillermo tu moneda es una dracma de Corro de Segundo 596-28 de la seca AY AY que se lee como Eran Zwarra Yapur y el año está un poquito confuso pero yo leo año 20 en tu moneda bueno volvemos con una consulta de Javier Jurado Villarejo que me manda la foto de una moneda que él cree que es un kirate me dice bueno acá te le dejo una foto de una moneda árabe creo que es un kirate de Alivien Yusuf por lo que he leído desde el 505 seca de Córdoba espero que le guste y le resulte interesante si concretamente es cierto esta es una moneda que es un kirate de Alivien Yusuf y la seca es Córdoba y el año es 505 de la ejira en tu ejemplar que se lee bien podría no ser porque se conocen otras fechas por ejemplo 507 se conoce también pero en este caso se lee bien el Hams o sea que este caso es 505 bueno Miguel Ángel Cobo me manda la foto él es miembro me mandó la foto una moneda de oro islámica primero una foto muy muy borrosa acá la ven no se veía nada después me mandó una foto mejor ahí pude verla mucho mejor y le dije mira por lo que yo veo esta moneda es una moneda merini si me confirmaras el peso te podría decir qué denominación es porque de esto existen medio cuarto sobre todo cuarto y octavos de dobla si bien el octavo de dobla con esta tipología exacta no está recogido en el libro de Hazard que es el libro especializado en las dinastías del norte de África posteriores a los almohades pero le dije mira el peso teórico de un octavo de dobla que es lo que parece ser esto es 0,57 gramos y me contestó efectivamente hizo siguió mi consejo se compró una balanza que pesa centígramos y efectivamente el peso de esta moneda es exactamente el peso teórico o sea 0,57 gramos con lo cual no queda duda que esta moneda es un octavo de dinar o octavo de dobla merini anónima sin seca ni fecha de época de Abu Yahya Abu Bakr ibn Abdel Haq que reinó entre los años 642 y 656 de la EGIR equivalentes a 1244 a 1258 sería el número de álbum 523 Hazard 708 variante porque como les digo en realidad no existe este tipo en esta denominación si existe la denominación y si existe el tipo el octavo de dobla merini sería Hazard 711 pero la tipología es distinta seguimos por el norte de África y tenemos las consultas de Thiago Thiago Rangel que es nuestro miembro brasilero y Thiago me consulta primero por esta bueno estuvo difícil yo le adelanté las consultas de Thiago pero la sacamos salvo la última que ya en algún momento me voy a topar con algo parecido o me voy a topar con el tipo o en todo caso podemos ver de buscar fotos un poco más claras o hacer alguna pero no no te pongas a ensayar pero ya lo vamos a ver pero en principio la primera moneda que me manda que como ven se lee poco sin embargo se lee fíjense zarb es decir acuñada en y am que quiere decir era o año pero es una forma marroquí de decir año digamos en árabe si no diría sanat que es lo que dicen en todos lados digamos las monedas pero cuando dicen am eso es marruecos típicamente así que guiándome por esto no se lee la seca pero la seca de esta moneda es fes casi seguro se lee un poquito se llega a ver algo de fes con lo cual inmediatamente esto me orientó para el lado de sobre todo de las acuñencias tardías digamos de marruecos sobre todo de los jerifes alaguitas que es la dinastía actual que apareció en el siglo XVII mayormente y esta es una moneda de esa época justamente probablemente lo más probable te hago que tu moneda en realidad esta moneda es una mazuna mazuma mazuna o mozuna o musuna también porque bueno ya saben que el árabe se puede vocalizar como ustedes quieran casi es una musuna o mazuna de plata que es el dirgen liviano podríamos decir probablemente probablemente de ismail al amin que reinó de 1672 a 1727 uno de los jerifes alaguitas que como te digo es la dinastía de los actuales reyes de marruecos la siguiente moneda te hago que me mandaste que es la que correspondería comentar acá la otra la voy a comentar más adelante es la que te digo que no puedo leer bien claramente es un dirham de arcia central del siglo X a mediados del siglo XI yo leo perfectamente la palabra teman en el margen que es el primer dígito de la fecha es decir es el año 8 pero puede ser 358 338 298 que se yo cualquier cosa o sea 400 también 408 que se yo como te digo o sea se lee el primer dígito de la fecha nada más que sería lo que equivale a nuestro último dígito que es un 8 pero después no leo más así que lo que viene adelante sería Zanat y la seca que marco en azul que parecería ser no sé Shiraz por ahí la verdad que no llego a leerla si esta es la seca tamaño y peso el hecho que sea Bellón y que cite un montón de gobernantes que no puedo llegar a leer porque está tan floja esta moneda que no puedo llegar a leer los nombres al menos sin compararlos con otra otra foto de una moneda más clara que a mí me guíe todo esto me sugiere que debe ser un dirgen búshida de la dinastía de los búshidas o buguayhidas que es la primera dinastía chiita importante y chiitas de los doce o sea chiitas iráneos son iráneos además es una dinastía iránea digamos un antecedente de la república islámica de Irán podríamos decir que son también chiitas que tenían un montón que tenían el digamos el emir supremo y un montón de parientes como sub-emires locales es un lío esta dinastía digamos y entonces son monedas que suelen tener como esta un montón de nombres de gobernantes digamos pero te repito estoy adivinando porque y no es mi estilo porque a mí no me gusta adivinar me gusta leer las monedas para decir con certeza lo que son no las miro por comparar por estilo y decir esto es tal cosa porque se parece a esto así que ya vamos a ubicar lo que es lo que pasa que bueno hay muchas cosas para ver y es una moneda bien complicada esta uy mira Raquel que belleza una hermosura pero necesito que sea Dúrax ¿me permite? le dice algo Raquel me dice Dúrax Dúrax labrado Raquelita labrado blanco el nuevo bien Raquelita que Dúrax lleva Dúrax labrado pero la manito quietita soy un león sí pero la manito no Dúrax labrado blanco y jade Dúrax toda la vida bueno volviendo a Claudia Claudia Dib que también es miembra del canal y ella me mandó también fotos de monedas islámicas por cierto y cosa interesante ella le gusta mucho las monedas mongoles las monedas de las dinastías mongoles le gustan mucho las monedas de la horda de la horda de oro las monedas húchidas y fíjate Claudia que la primera foto que me mandás es justamente de un dang de la horda de un dang como se llamaban los dirgem de la horda de Muhammad Bulak Khan que reinó del 771 al 779 de la ejira y después tiene como reinados alternados hasta el año 782 este es un dang de la seca de al horda algo así como la carpa algo así sería la traducción la fecha no se ve pero parece ser el tipo sacdeva 350 para que te ubiques porque yo te lo pasé el catálogo de sacdeva en pdf y esa emisión concretamente es del año 771h de la ejira con lo cual claramente bueno que suerte que a vos tanto te gustan las monedas mongoles esta es una moneda mongol y no es nada común por cierto digamos que además que descubrí que el ejemplar que compraste o sea este ejemplar proviene de la subasta Saboca Blue del día 15 de enero del año 2022 así que quien compró esta moneda en realidad el lote fue no vendido la verdad que me hubiera encantado participar en esa subasta porque fue una masacre básicamente y un montón de lotes que no se vendieron que estaban con base bajísima 10 euros y cosas así con lo cual probablemente esto después Saboca lo vendió por otro lado puede ser por Ebay etcétera y la persona que te la vendió la compró por Ebay y la siguiente moneda fíjate seguimos con las dinastías mongoles así que felicitaciones es Timuria concretamente esto es una tanca de nada menos que Yarrug Yarrug era el hijo de Tamerlan nada menos es una tanca Timuria de Yarrug Ibn Timur Yarrug Yarrug quiere decir no sé si vos leíste las mil y una noches que está el famoso pájaro rock bueno eso en árabe es el pájaro Ruj justamente Yarrug es rey pájaro rock sería que era ese pájaro gigante gigante que levantaba en vuelo a los marineros de Zimbab y los estrellaba contra las rocas para comérselos una cosa descomunal digamos y que igual iban a la isla donde estaba este pájaro porque en su nido él juntaba las piedras preciosas del tamaño de sandías y manzanas y cosas así que había que recuperar entonces bueno bueno básicamente llamarse Yarrug es como llamarse como una especie de águila gigante monstruosa ese es el nombre que tenía el hijo de Tamerlan hijo de Tamerlan que fue desheredado en buena medida por su padre que Tamerlan quería que lo heredara a su nieto pero fue el que terminó imponiéndose por las armas digamos a todos los demás principuchos timúridas digamos y terminó no controlando el inmenso imperio de su padre pero una parte importante de ese imperio concretamente esto es una tanca tiene un peso de 5,07 gramos y es de la quinta serie de las emisiones de Yarrug que empieza en el año 827 en Gerard y en las demás secas recién en el 828 y va a durar hasta el final del reinado hasta el año 850 la seca es Kayan que se lee bastante bien y estas no tienen fecha o por lo menos no se lee nunca la fecha sin embargo en tu ejemplar yo creo leer probablemente una fecha en números que es 849 pero puede ser que me confunda pero está muy al margen por eso no se llega pero los demás ejemplares todos los que vi de esta moneda incluso es muy común es una una tanca un tipo bastante común aparece como se llama en el catálogo de Michiner por ejemplo un ejemplar etcétera y esta moneda también viene de las subastas a boca 123 del 15 de enero del 2022 donde no se vendió las otras dos monedas que me manda Claudia son doble yajis de la seca de Juguaysa ya comentamos en un consultorio anterior dos ejemplares más que mandó Claudia de esta misma moneda por cierto uno de los ejemplares es de la misma subasta que las otras dos así que todas estas monedas se las compraste a la misma persona y la otra no la conozco es una moneda que claramente parece algo persa pero claramente es rarísima esta cosa porque nunca vi una moneda parecida a esta o sea no te puedo decir nada y no puedo llegar o sea en base a lo que leo todavía no puedo clasificarla voy a necesitar más tiempo para esta porque la verdad que está muy complicada y claramente es una moneda rara rara pero no la conozco y seguimos con las monedas persas y volvemos a las monedas que manda Foto Tiago y concretamente tu moneda Tiago que está bastante elegible también es una moneda de la dinastía Cajar de la dinastía persa Cajar moneda época moderna digamos contemporánea de hecho incluso una moneda de la penúltima dinastía de Yash de Persia concretamente en este caso es Nassir Aldín Shah esta moneda es un crán de la seca de Rasht la fecha está complicada pero se lee es el año 1.286 fíjate se leen los numeritos ahí que equivale al año 1.869 1.870 parece una moneda viejísima pero claramente es una moneda muy moderna a 3.95 gramos que es el peso que me das me parece bastante liviana bastante bastante liviana el peso de esta moneda que sería del estándar de 260 no hot sería el peso teórico sería 4.99 gramos o sea que esta moneda pesa un gramo menos que es un montón pero no me molesta el tamaño pesa más de un gramo menos o sea que esta moneda pesa un gramo menos que es un montón sin embargo si vos te fijas esta moneda parece faltarle un pedacito probablemente esta moneda si o le sacaron un pedacito o estaba engarzada y la cortaron para sacarla una cosa rara pasó con esta moneda porque además el nivel de desgaste y de deterioro que tiene es coherente con que esta moneda pueda haber estado engarzada o algo así por cierto Tiago es una moneda bastante común bueno y antes de dejar las monedas islámicas vamos con el gran misterio o uno de los grandes misterios digamos que tiene todavía por resolver que como ven tres monedas islámicas que esta vez a mí me pudieron por lo menos por ahora bueno esta foto la manda Diego que es como se identifica la persona que me mandó esta foto y me dice bueno yo creí que era una pieza andalusí después me pareció más bien parecida a las monedas indias porque es muy gruesita como pueden ver en la foto sin embargo no la pudo encontrar por ningún lado y bueno mira Diego esta moneda realmente yo te dije en su momento que me parecía mameluca o me parecía que era una cosa del norte de África la moneda tiene pátina española o sea que esta moneda seguramente apareció por algún lado en España concretamente probablemente en el sur por el tipo de pátina digo ahora bien la caligrafía no se corresponde en absoluto con una moneda de la India tampoco puede ser una moneda andalusí o es muy poco probable yo no conozco bronces tan tardíos digo tan tardíos porque claramente esta moneda tiene una caligrafía propia de lo que sería el siglo siete o ocho de la Égira es decir los años mil trescientos mil cuatrocientos en adelante yo diría que fines del siglo siete de la Égira o siglo siglo ocho de la Égira en adelante fíjate que tiene incluso los puntos diacríticos o sea es una cosa bastante tardía bastante bastante tardía bueno yo en el centro de uno de los lados creo leer primero leí a la Shraf pero claramente no dice algo así como Thalatin o sea treinta que puede ser puede ser parte de una fecha pero bueno te digo que esta moneda la he buscado de una forma absolutamente insistente la he buscado hasta por fecha o sea cualquier cosa de esta fecha que me muestra el buscador quiero decir ocho treinta ocho treinta y uno ocho treinta y dos siete treinta siete treinta y uno siete treinta o sea porque es lo único que puedo leer de esta moneda y al mismo tiempo la inicial de esa misma palabra parece ser una CAF pero debe ser algún tipo de paraidolia como diría la señora de Iker porque no se me ocurre ninguna palabra que empiece con CAF así que no debe ser zalatín o sea insisto mi idea es que sigo insistiendo que esto debe ser algo del norte de África tal vez egipcio por la forma del cospel pero no sé de la India no me parece te repito la caligrafía el estilo de la caligrafía no es de la India y además encontrar una moneda de la India medieval tardía o de principios de la edad moderna en la península ibérica me parece sobre todo en España me parece prácticamente imposible sería un hallazgo digamos comparable con encontrar una moneda romana en Japón que han aparecido por cierto todo es posible pero aún así la moneda por estilo no me parece India yo no soy especialista en monedas islámicas esto me canso de decirlo por más que muchos crean que sí pero modestia aparte he llegado a un conocimiento en general de la numismática y también por ejemplo monedas mamelucas conozco mucho por ejemplo y no no monedas de la India tengo extensa bibliografía he visto miles directamente digamos o sea he llegado a un nivel de mi carrera como numismático que puedo estar en condiciones de decir que si es una moneda que yo no conozco seguramente que es rara muy rara ahora es todo lo que te puedo decir por el momento como siempre les digo yo tengo una memoria fotográfica una vez que vi una moneda tarde o temprano si la cosa no es única me cruzo con algo parecido o con algo que me da la pista y la podremos sacar lo mismo digo con respecto a las otras dos monedas que no pude identificar en este consultorio bueno y finalmente vamos con la última moneda oriental podemos decir y con ella llegamos a la India y concretamente llegamos a una región muy hermosa que es Cachemira una región hermosa y terrible porque además es una región en conflicto generalmente está cerrada digamos en buena medida porque es una zona de conflicto con China con Pakistán etcétera etcétera al pie de los Himalayas una región hermosa con unos lagos de aguas azules etcétera y esta región fue durante mucho tiempo fue rey gobernada por los descendientes de los invasores unos del norte de la India los unos aftalitas los unos halcones etcétera que fueron distintas tribus de unos que invadieron el norte de la India concretamente se acuñaron fíjense en esta región en Cachemira estos estas monedas se las llama stater que básicamente es un término desafortunado porque básicamente un stater es una moneda griega y esto no tiene nada de griego son monedas acuñadas por descendientes indios o hindúes de los unos con lo cual digamos pero bueno generalmente los griegos son el default para la numismática no bueno esta es una unidad de bronce y estas monedas se acuñaron a lo largo de muchísimo tiempo a nombre del invasor uno de Cachemira que se llamaba Toramana que gobernó entre los años 530 y 570 pero en realidad se siguen acuñando a nombre de Toramana hasta el año mil y pico y a partir del año mil y pico se siguieron acuñando iguales al nombre de una serie de gobernantes acá pueden ver por ejemplo una de Harshadeva en 1089 1101 y acá tienen por ejemplo una moneda que es inédita y por ende única a nombre de Nayabarman que se calcula que reinó en algún momento del siglo XII de nuestra era y estas monedas continuaron usándose más o menos hasta el siglo XVI XV en el siglo XV empieza ya a haber acuñaciones de bronce digamos islámicos porque es la época en que Cachemira es islamiza podríamos decir y ya aparece el sultanato de Cachemira etcétera con lo cual así que imagínense que estas monedas se acuñaron prácticamente desde la época de Justiniano hasta la época de Colón para buscarle un equivalente europeo esto o sea un larguísimo periodo lamentablemente Guillermo en la tuya no llego a leer el nombre pero por el estilo es una cosa tardía es una cosa más o menos del año 1100 1200 porque la moneda no está gastada lo que está es desentrada concretamente pero bueno una moneda bastante inusual la quise comentar te ofrecí comentarla sobre todo más que nada porque nunca comentamos monedas de este tipo en el consultorio y me parece que es interesante traer siempre alguna cosa nueva en el anverso tienen a la diosa Lakshmi como sentada de frente y en el reverso tienen al rey de pie el estilo de estos estater o unidades de bronce proviene fíjense de una cosa todavía mucho más antigua la tipología se origina todavía en cosas mucho más antiguas que son las monedas del imperio gupta que son de la época digamos del bajo imperio romano para buscarle un equivalente occidental que a su vez en muchos casos derivan y en buena medida yo les diría que los bronces de Cachemira derivan más que nada más que nada de las tetradragmas de bronce del imperio cuyano todavía más antiguo o sea muy muy conservado esto tiene una prosapia que se puede trazar prácticamente hasta el siglo primero de nuestra era rogelio usted sabe hacer la vidriera rogelio un león primero y principal cualquier mantel con cualquier vajilla florcitas rococó con cuadritos esto me ofende el ojo izquierdo y el desespero al derecho elena durax gracias muñeca durax es lo universal para decorar con manteles contrastantes combina combina hay individuales lisos o estampados combina combina con cualquier servillita basta muñeca combina combina rogelio sin cansarse combina piedra pasillo calle mañana combina durax y durax toda la vida bueno y para concluir vamos a ir a la sección de monedas contemporáneas y monedas y cosas que no son monedas o que son abiertamente falsas algunas ya comentamos a lo largo de este video en las secciones correspondientes pero acá por ejemplo me mandan fotos grupales de cosas falsas etc con lo cual la voy a comentar todas juntas acá para no distraer tanto a lo largo del video en principio tengo la consulta de Lucio que en su momento le respondí porque él es miembro así que le respondí con lujo de detalles en un mail sin embargo le dije pero voy a guardarme algunos aspectos sobre esta moneda que te voy a comentar mejor en el consultorio en verdad Lucio colecciona monedas del imperio australiano otro húngaro como interés primario pero esta moneda es una moneda del imperio austríaco acuñada bajo francisco segundo todavía como sacro romano emperador para lo que era el condado de gorizia esto queda en la frontera podríamos decir prácticamente entre el norte de italia y la propia austria y más concretamente en la actualidad con lo que es la república de eslovenia y es una moneda de 15 soldi lo cual sería tres cuartos de lira en el sistema monetario italiano clásico y al mismo tiempo su valor equivalente en moneda austríaca que es ocho y medio kreutzer o que es exactamente lo mismo y me preguntaba bueno por qué por qué dice estos dos valores etc etc yo le expliqué que en esta época el imperio austríaco estaba tratando de introducir el sistema monetario austríaco en los estados italianos que ellos dominaban me dijo si se podía saber el peso teórico de esta moneda y qué proporción de plata tenía esta moneda le dije que era una moneda acuñada a la talla de un 40 de marco de plata de cuatro lot que esto en el sistema alemán que divide la pureza en 16 lot equivale a 250 milésimas o sea 25% de plata y a un peso de 5,85 gramos ahora bien yo te dije que en realidad la respuesta era más complicada y por qué porque si vos te fijas esta moneda además dice o sea un medio 17 o pieza de 17 sería la traducción un poco introducible si Benzana sería una pieza de 17 Kreuzer dice que esta moneda lo que es en realidad y como seguramente la llamaban los hablantes alemanes que pueden haber llegado a usarla era la mitad de una pieza de 17 Kreuzer que era un valor un valor extraño pero que tiene una razón para que existiera concretamente esto se debe a que en el año 1695 bajo Leopoldo I en el año 1695 la pieza de 15 Kreuzer fue retarifada por valor de 17 pero se la siguió acuñando siempre con el valor 15 Kreuzer que era un valor muy práctico porque valía justamente era exactamente la cuarta parte del golden o florín de cuenta que valía 60 Kreuzer sin embargo ya la pieza de 15 Kreuzer no valía más 15 Kreuzer valía 17 y de hecho hasta el año 1751 se las acuñó sin cambiarle el valor pero corrieron por 17 Kreuzer a partir de 1751 se las acuñó y hasta 1765 con el valor real 17 Kreuzer y a partir de 1765 ya se pasó a acuñar la pieza de 20 Kreuzer con lo cual ya esto no tuvo más sentido sin embargo las monedas vos sabés que sobre todo antiguamente las monedas circulaban durante muchísimo tiempo y seguramente que en Gorizia quedaban sin circulación montones de monedas de 15 Kreuzer viejas que valían 17 y también algunas de las monedas de 15 Kreuzer acuñadas a partir de 1751 y hasta 1765 con lo cual esta es la razón por la cual esta moneda tiene un valor de 8,5 Kreuzer porque evidentemente en Gorizia hacía falta una moneda que valiera la mitad que la otra bueno ya sé que es una respuesta todavía más complicada que la que te di en el largo mail que te conteste tu consulta pero es la razón principal por la cual se emitió esta moneda bueno después pasemos a revisar rápidamente un par de consultas más que no son que no son monedas o son monedas falsas en principio Miguel Sevilla esto es un amuleto de plomo musulmán yo diría de época incierta pero seguramente bastante más moderno de lo que parece probablemente esto sea marroquí y probablemente sea del siglo 18 19 o incluso principio del 20 esto es algún tipo de amuleto mágico porque si bien los musulmanes son muy religiosos y todo eso pero también son bastante superficiosos y hay muchos amuletos y cosas así finalmente Valeria Espinosa de México me manda la foto de tres piezas que evidentemente compró ella o alguien como turista en Medio Oriente las tres piezas dos de ellas tienen la misma pátina son monedas que no tienen nada que ver entre sí concretamente te voy a decir lo que representan tus monedas la primera sería una tetradragma de Antíoco VIII rey seleucida es decir rey griego rey greco-macedonio de Siria 121 al 96 antes de Cristo con Zeus en el reverso la segunda es una moneda de bronce de ocho asaria o ocho ases de la seca de Heliópolis en la Celesiria actualmente esto sería Balbeck en el Líbano de Filipo el Árabe acuñada a nombre del emperador romano Filipo el Árabe que reinó del 244 al 249 concretamente este es un tipo de moneda súper popular entre los coleccionistas porque tiene el famoso templo de Júpiter heliopolitano en Balbeck que era este templo gigante gigante que había que hay todavía están las ruinas y son impresionantes en Balbeck entonces y tiene esta vista en perspectiva del templo es una moneda recontra popular muy buscada por los coleccionistas bueno obviamente un gran objetivo de los falsificadores también y finalmente la tercera moneda las estoy mencionando por orden cronológico de los originales que se copiaron en cada caso es un folis bizantino de Justiniano I Justiniano el Grande el gran el gran emperador bizantino gran conquistador y gran jurista años 538 565 de nuestra era de la seca de Constantinopla año 12 que justamente el año de la reforma que introdujo estos folis más pesados que corresponde al año 539 de nuestra era mi opinión es que son todas falsificaciones a mi me parecen falsificaciones todas estas monedas bueno esto fue todo queridos amigos una sesión maratónica del consultorio numismático de este canal y los veo probablemente el sábado que viene que en torno a las 3 de la tarde ahora Argentina con sus horarios equivalentes en cada país ahora no me empiecen a preguntar según donde están pero calculen 15 horas Argentina la equivalencia en sus países nos reunamos probablemente para una transmisión en vivo donde por supuesto que con mucho gusto voy a contestar cualquier consulta que se pueda contestar digamos sin ver imágenes así que me despido como siempre y como siempre digo también si lo llego a publicar hoy feliz domingo esperaba tanto este sábado vete que es lo más lindo de este negocio calla loco durazgold entonces que ocupe el mejor lugar porque durazgold es el mejor regalo y se acabó se acabó un regalo de luces doradas de reflejos dorados para toda la vida ahora si durazgold este león se va hasta el lunes el lunes la línea durax presenta durax gold el mejor regalo durax toda la vida ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.